La temporada de huracanes en el Atlántico inició con la llegada de Hanna, que tras su paso por México se degradó a baja presión remanente. El ciclón pegó particularmente en los nueve municipios de Tamaulipas que colindan con Estados Unidos, Monterrey y Saltillo, capitales de Nuevo León y Coahuila. Hanna dejó al menos cuatro personas muertas y seis desaparecidas en su paso por tierras mexicanas. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó de la muerte de dos personas arrastradas por la corriente en un vehículo en Ramos, Arispe, Coahuila, de tres personas desaparecidas en Monterrey y de otras tres en Reynosa, Tamaulipas. El gobierno de Tamaulipas reportó después la muerte de dos personas en Reynosa, una de las ciudades más afectadas con daños de más de 45 barrios y casi 200 personas desalojadas, según indicó la alcaldesa Maki Ortiz. Las autoridades confirmaron que el fenómeno está a más de 100 kilómetros del sureste de Torreón, Coahuila y 170 kilómetros al norte de Fresnillo, Zacatecas, con vientos máximos de 35 kilómetros por hora y rachas de 55 kilómetros por hora.